Bueno y continuamos con más asuntos hoy en nuestro programa y vamos a hablarles de una campaña que el Centro Asociado de la UNED en Calatayud repite, creo que además que es por quinto año consecutivo, ahora nos lo dirá la persona que nos va a explicar un poquito de nuevo en qué consiste esta campaña. Se trata de una campaña solidaria, recordarán que ya se ha hecho otros años un libro por un kilo y pues justo esta campaña ha entrado en la fase digamos de recogida de libros por los que luego pues se intercambiará esas donaciones de alimentos no perecederos que hagan las personas que quieran participar. Así que para explicarles un poquito más y recordarles en qué consiste esta campaña y sobre todo hablar de los plazos también para la entrega de libros y de alimentos, pues tengo conmigo esta mañana una de las personas encargadas de ahí de la librería en la UNED de Calatayud, Adela Gozalvez, que me acompaña al teléfono. Adela, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, cuéntame un poco, a ver, es el quinto año yo creo ya que hacéis esta campaña, ¿no?, en la UNED. Sí, vamos a celebrar la… Eso es que está funcionando bien la cosa. Sí, la verdad es que sí. Vamos a celebrar este año la quinta campaña, además han sido todas consecutivas y cada año hemos ido subiendo un poquito. Sí. Entonces este año, bueno, pues como es un número redondo, pues estamos especialmente ilusionados con ella. Bueno, creo que habéis empezado a recoger ya libros de diferentes donaciones que pueden hacer particulares o empresas. Creo que lleváis una semana más o menos recogiendo libros, pero puede participar cualquier persona, cualquier entidad que nos escuche en esta entrega de libros, digamos, ¿no? Efectivamente. Desde la semana pasada hemos empezado la pre-campaña, lo que denominamos nosotros pre-campaña, que es la recogida de libros que luego se van a poder intercambiar. Entonces, lógicamente, nos ponemos en contacto con las instituciones, con las distribuidoras, con las editoriales, pero este año estamos haciendo especial hincapié en la donación de particulares. Sí, ¿y esto por qué? Porque, pues porque nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta que hay muchas veces, que en las casas hay muchos libros, que no se sabe qué hacer con ellos. Sí. Y entonces hay pocos sitios donde se recojan y se les dé una segunda oportunidad. Entonces, hemos pensado que este año era muy importante que nos dirigiéramos a los particulares, que pudieran entregar esos libros que tienen, que los han leído y que están en buenas condiciones, lógicamente. Que además, todo seguro que tenemos en nuestra casa de libros, lo que dices tú, en perfectas condiciones, que ya se han leído y que se quedan ahí, ¿verdad? Ya no les damos mucho más uso y pueden venir muy bien para estas cosas. Y hay que darles una segunda vida, efectivamente. Claro que sí. Oye, ¿y qué tipo de libros? ¿Preferís algún tipo de libro en especial? O sea, recogen libros de todo tipo, de diversas temáticas. Recogemos libros de absolutamente todos. Lo único que no cogemos son enciclopedías porque luego no tienen salida, ¿no? Por otra razón. Lo que más se nos demanda y de lo que más estamos siempre necesitados es de infantil y juvenil y de novela. Porque, por ejemplo, el libro técnico, pues nuestra propia UNED nos sirve. La red de distribución que tenemos nosotros de libro técnico también nos sirven buenos libros y además a estrenar. Entonces, lo que siempre andamos más escasos y además es lo que más aceptación tiene es la novela y el infantil y juvenil. Es lo que más falta, nos hace siempre. Pues mira, hacemos también ese llamamiento para la gente que, sobre todo, que tenga estas cosas, ¿verdad? Y las pueda donar, pues les van a venir muy bien. Bueno, y vamos a hablar un poco de los plazos. Llevamos más o menos una semanita de recogida de libros. ¿Hasta cuándo la gente va a tener la oportunidad de poder llevar sus libros? Bueno, pues podemos traer los libros al centro hasta el día 29 de marzo, que es viernes. Vale. Porque, lógicamente, todo lleva un proceso. Hay que clasificarlos, hay que organizarlos y hay que colocarlos. Entonces, hasta el 29 de marzo. Vale. Para que la campaña propiamente dicha comience el día 1 de abril. Sí. Hasta el día 12. Sí. O sea, la campaña de este año va a ser del 1 al 12 de abril. Pues va a ser más cortita que otros años, porque otros años se largaba más o menos hasta coincidir con el día internacional del libro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pero, ¿qué ocurre? Que se nos ha puesto la Semana Santa por medio y, además, San Jorge cae en martes. Con lo cual, el 22 es puente. Entonces, este es el motivo que sea del 1 al 12. Del 1 al 12 se podrá hacer, digamos, ya ese intercambio, lo que es propiamente la campaña solidaria. Lo que es propiamente la campaña, del 1 al 12. De un libro por un kilo. Muy bien. Oye, y en este tiempo que lleváis de recogida no son muchos días, pero ¿habéis tenido ya muchas donaciones, Adela? Sí. La verdad es que la gente, como siempre, está siendo muy generosa. Pues muchas editoriales han empezado a mandar, otras han confirmado que van a enviar sus libros. Sí. Y todos, todos los días hay donaciones de particulares. Oh, qué bien. Y estas donaciones hay que ir a llevar los libros a las instalaciones de la UNED, ¿verdad? A la UNED, ¿verdad? El horario, por ejemplo, ¿qué convendría reseñar? El horario es de lunes a viernes, las mañanas de 9 y media a 1 y media, y las tardes, de lunes a viernes también, de 4 y media a 7 y media. Muy bien. A esas horas se puede ir a llevar nuestros libros y es cuando nos los van a poder recoger allí en la UNED. Exactamente. Dime, dime. Sí. Si quieres, podemos indicaros que cada vez que vienen unos libros se hace una foto y se cuelgan en el Facebook de la librería. Ah, eso está muy bien. Claro, de manera que la gente va viendo qué es lo que va llegando nuevo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Con lo cual alguien a lo mejor puede ver algo que le interese y diga, bueno, pues yo iré porque quiero este libro. Claro que sí. Entonces, todos los días, con la donación del día, pues se cuelga una foto en el Facebook de librería UNED Calatari. Muy bien. Bueno, y luego, cuando ya se realice la campaña de recogida de alimentos, digamos, estos alimentos que se recojan a Dela, ¿se llevarán también este año a Cruz Roja y a Cáritas, como en otras ocasiones? Efectivamente. El año pasado ya sabéis que tuvimos un montante de 3.600 kilos, que fue una satisfacción. Entonces, luego, el día que termina la campaña, vienen Cruz Roja y Cáritas y ellos se lo reparten como ellos quieren. Ah, mira. Entonces, además, entre ellos hay mucha solidaridad también, porque si uno necesita más arroz que otro, más leche, pues entre ellos se las entienden. Normalmente suele ser la mitad para cada uno, pero vamos, ellos se organizan muy bien organizados, porque la recogida, lógicamente, la hacen ellos. Ya. Oye, ¿notáis que cada año lleva este, va a ser ya el quinto año, que cada vez se dona más cantidad de alimentos? ¿Van subiendo los kilos conforme pasan los años? Sí, porque el primer año, ahora mismo no tengo las cifras en la mano, pero el primer año estuvimos en torno a los 900 kilos. Y este último año ya fueron 3.600. 3.600. Sí que va progresivo, sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho lo más destacado, ¿no?, de esta campaña solidaria. Un libro por un kilo, que oficialmente, digamos, que se va a realizar del 1 al 12 de abril, como comentaba Adela Gozalvez, pero que, claro, ya ha iniciado su fase de recogida de libros, que son los que luego se van a poder intercambiar por esos alimentos no perecederos. Así que, si ustedes quieren participar, pues en esos horarios que nos decía ella de apertura de la librería de la UNED, pues van a poder llevar esos libros que, a lo mejor, pues ya no le están dando tanto uso y que pueden venir muy bien para este tipo de campañas, como esta campaña solidaria que, de nuevo, por quinto año consecutivo se pone en marcha en la UNED de Calatayuz. Pues, Adela, no sé si quieres añadir alguna cosa más antes de terminar. Supongo que animar a la gente a que participe, ¿no? Pues yo animar, porque creo que el libro se merece una doble vida y, además, qué más bonito que convertir un libro en alimentos para aquellos que les hacen falta. Pues sí, desde luego. Y recuerden que el intercambio de libros por alimentos de esta quinta edición se realizará del 1 al 12 de abril, como comentaba Adela Gozalvez. Pues muchas gracias por habernos atendido, Adela, y que vuelva a ser un éxito la campaña y se incremente todavía un poquito más esa cifra del año pasado de 3.600 kilos, que hacías tu referencia. Con esa ilusión trabajamos. Muchas gracias, Cristina. Gracias por atendernos. Un saludo. Haz un saludo. Bueno, y continuamos con más asuntos hoy en nuestro...